Breves a tu salud Enfermedades que se contagian boca a boca La boca es una fuente potencial de bacterias, las cuales pueden ser muy peligrosas al momento de besar a alguien. Por medio de los besos, se pueden contagiar muchas enfermedades, las cuales pueden ser dañinas para nuestra salud. Los resfriados ocupan el puesto número uno en la lista de enfermedades contagiosas, ya que se transmite cuando el virus está en contacto directo con la boca. Fiebre glándular, también suele conocerse como enfermedad del beso. Estamos hablando de la monucleosis infecciosa. Este virus se pasa por medio de la saliva y la infección por medio del tacto. Infecciones por herpes El virus del herpes puede contagiarse por medio de ampollas que se forman en la boca del individuo y entran en erupción. Se transmite por contacto directo o transmisión directa. Hepatitis B Este virus se contrae cuando la sangre y la saliva entran en contacto directo con la sangre del otro individuo o de las membranas mucosas. Berrugas Estas se contagian por medio de los besos, en especial si hay alguna herida reciente en la boca. Caries Las detestables caries se transmiten por medio de la saliva y es por ello que se propagan directamente de boca en boca. Breves a tu salud Hoy en Zona Saludable hablaremos de técnicas de la fertilidad. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Con Mario Esparza y Elvia Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y usted está en la sintonía correcta 91.5 de FM Zona 3. Y bueno, pues el tema del día de hoy, ya lo escucharon ustedes, tiene que ver con la infertilidad. Un problema que crece día a día en las mujeres, sobre todo porque no tenemos la cultura de hacernos un examen previo, nos vayamos a casar o no, tengamos pensado o no ser madres. Tarde o temprano, pues nos entra ahí ese deseo, obviamente, de ser madres. Pero bueno, pues antes de tocar este tema con unos invitados especiales, voy a poner a su disposición las líneas telefónicas 3122-4200 y 3122-4266. Nos puede seguir a través del Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Tenemos un Facebook, Zona 3 Noticias, y también nos puede ver y escuchar en nuestra página web www.zona3.mx. Y como usted sabe, Zona 3 se renueva, ya tenemos Twitter, el Twitter de la estación es 33-18-80-76-41. El WhatsApp es correcto, dije, ¿qué dije? A ver, Twitter, no, 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 no. Dije Twitter, pero no, es WhatsApp, pero también nos puede seguir a través de Twitter, como de que no, ¿verdad? Bueno, las redes hoy están a su disposición. Y saludamos con muchísimo gusto en la cabina, pues ahí está en controles Omar Machaín, en las líneas telefónicas Fanny Olvera, como asistente de producción a Abraham Mendoza, y nuestra querida productora Laura Mora. Y ahora sí, permítanme presentarles al director general de Clínica de Fertilidad Guadalajara, el doctor Henry Aristóteles Mateo Sainz, que esta mañana nos acompaña. Muy buenos días. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Y al doctor Jorge Alejandro Michel Vergara, que es director médico de esta institución de fertilidad. Muy buenos días. Elvia, encantado de estar aquí contigo, ¿cómo estás? Bueno, pues también para mí estoy encantada porque la infertilidad en las mujeres y también en los hombres, que de pronto nos olvidamos de esa parte del varón, que también los hombres pueden ser causa de infertilidad en las mujeres. Me gustaría que hablaras un poco acerca de la infertilidad, de qué es la infertilidad, cuáles son las causas de la infertilidad en la mujer. Mira, Elvia, es muy interesante esto porque, bueno, son dos conceptos interesantes a considerar. Uno sería el hablar de lo que es esterilidad y otro sería lo que es hablar de infertilidad. Aunque en la actualidad se utilizan como sinónimos, son diferentes. Esterilidad es aquella pareja que no ha podido lograr un embarazo durante un año intentando, teniendo relaciones sexuales normales, sin protección y que no ha logrado embarazarse. Cuando ya tienen un año es cuando debes de pensar que algo está pasando. E infertilidad es cuando la mujer no se puede embarazar, pero no puede llevar a término un bebé. Aunque para términos a lo mejor generales y sencillos, hablamos de infertilidad y esterilidad de manera como sinónimo, pero sí tienen una diferencia entre los dos. Y eso sería la definición que tendríamos. Sin embargo, también debo añadir que toda mujer que tenga 35 años o más no debe pasar de dejar más de seis meses. En virtud de que la tasa de fertilidad empieza a decrecer en forma muy sensible a cuando la mujer cumple 30 años. Y si llega a los 35 y pasaron seis meses, para ella es como ya un año. Entonces no debemos perder tiempo y empezar a hacer los estudios en forma protocolizada, es decir, con orden y disciplina. Claro, usted tocó un punto muy importante. Una mujer, nosotros le decimos madre añosa, ya cuando piensan en el primer embarazo a partir de los 35. ¿Qué pasa con una mujer de 35 años que ha tomado, aparte de esto, algún método anticonceptivo como hormonal por mucho tiempo antes? Ok, mira, hay un mito, bueno, esto en realidad es un mito. Se cree que se piensa que la mujer que ha tomado anticonceptivos hormonales, sobre todo orales, que tienen problemas de infertilidad como consecuencia de ello, nada tan falso. Una mujer puede tomar un anticonceptivo hormonal, oral, o sea, pastillas, o las píldoras famosas, y si se olvida 3, se puede embarazar. Y eso ha pasado con cierta frecuencia. Sin embargo, debo anotar que aquellas mujeres que usan inyecciones o que usan los implantes sudérmicos, ellas, si cuando suspenden la inyección, van a tardar 6 meses en recuperar su fertilidad. Y las que usan los implantes, pues también. Entonces, es más fácil para una mujer que use los anticonceptivos, con toda tranquilidad, con toda seguridad, ¿verdad? Y se puede embarazar en cuanto a los suspenden. No hay ningún problema. Lo que sí quiero destacar, lo que sí quiero enfatizar, y quizá me salga un poquito del tema, pero es algo bastante importante, ¿sí? Es que la juventud actual está abusando del uso de las píldoras del día siguiente. Tiene una relación sexual hoy, se toma la píldora del día siguiente. Tiene una relación que me llama, se toma la pastilla del día siguiente. O sea, se la toma todo el mes, mi hijita, por favor, ve al médico y que te receta un método anticonceptivo seguro, confiable. Porque si te tomas hormonas diarias, te va a causar algún trastorno. Claro, no tanto de infertilidad, pero sí un trastorno desde el punto de vista menstrual, desde el punto de vista de acné, vello, sobrepeso, etc. Sí, claro, por eso es importante, y nosotros insistimos mucho, que deben de ir a lugares como un ginecólogo. Y bueno, en su caso, ustedes que tienen pacientes con problemas ya francos de infertilidad, ¿qué se ha visto? Estas mujeres se hacen un examen previo o de pronto descubren cuando quieren ser madres que no pueden realmente llevar a cabo lo que tú comentabas, Jorge, un embarazo a feliz término. Fíjate, Elvia, que eso es muy interesante. Ya lo mencionabas acerca de la edad. Esto ha sido un fenómeno importante, ya lo mencionaba el doctor Henry también. Está al alcance de todo el mundo ya los anticonceptivos, porque te lo ven en la farmacia diestra a siniestra, no hay un control. Y bueno, esto también obedece a la situación de que la gente está aplazando, por la falta de oportunidades tal vez de trabajo, está aplazando el casarse, está aplazando el tener hijos. Y esto está generando que la gente esté teniendo hijos más grande. Esto provoca obviamente un índice mayor de infertilidad, lo cual está generando que nosotros nos demos cuenta que la paciente, mira, la paciente más o menos acude o la pareja normalmente están acudiendo entre 3 o 4 años después de que ya deciden que no se pueden embarazar, más o menos nos caen 3, 4 años que ya tienen de infertilidad. Si más o menos tenemos un promedio de que se están casando a los 30 y aplazan por lo menos 1 o 2 años su fertilidad, entonces estamos hablando que a los 32 deciden a lo mejor tener hijos, y si son 3 o 4 años en promedio están llegando a los 36, 37 a las clínicas, y estamos teniendo ese problema porque están retardando y la posibilidad de embarazo cada vez es menor. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los 20 años la posibilidad para que se embarace, si no tienen ningún problema les va a llevar 3 meses, cuando tienen 25 años les va a llevar aproximadamente de 3 a 6 meses, cuando llega a 30 les puede llevar 9 meses, más de 35 les lleva un año o un poquito más, y a los 40 la posibilidad es baja. Y todo esto va siendo en porcentajes porque van envejeciendo los óvulos de la mujer y esto genera obviamente que tiene menor posibilidad de embarazo. Con ello, lo que nosotros estamos viendo es que obviamente la cultura de prevención no se está dando. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que están generando o que se generan, que pueden generar infertilidad, valga la redundancia, como podría ser la endometriosis, como podría ser la enfermedad pelicoinflamatoria, que a lo mejor ahorita podemos platicarlo más a fondo. Claro que sí, si me permites Jorge, tenemos que hacer una pausa comercial, porque sí me gustaría puntualizar estos casos que acabas de mencionar, como la endometriosis, como la homeomatosis incluso, que de pronto se descubre porque, ay, cómo, o sea, no puedo retener el huevo. Exactamente, o sea, si es necesario que la mujer se haga un examen completo, lo invitamos a comunicarse a nuestros teléfonos 3192-42003, Vamos a una pausa.